Tenemos, por ejemplo, al estudiante Camila Nava con 88 puntos. En segundo lugar está Melisa Urzagaste con 84.83 puntos. Luego está un estudiante, Narela Chávez con 77.83, Flores Miguel con 72.47 y finalmente Mariela Guerrero con 70.53. Cabe destacar que el sexto, séptimo y octavo lugar tiene una calificación muy parecida al quinto lugar, pero hemos querido elegir, en base a sus notas que han obtenido, a cinco estudiantes que nos representarán en la Olimpíada Nacional en el mes de noviembre. También se va a realizar una prevención a estos estudiantes que van a representar a nivel nacional. Estamos programando para el día viernes, en el transcurso de la mañana, hacer un acto de reconocimiento, entrega de certificados y también vamos a entregar un certificado de habilitación para que los estudiantes ya estén habilitados y podamos hacer las gestiones correspondientes y, bueno, para obtener los recursos necesarios y poder realizar el viaje a Cochabamba. También nos estamos organizando con los docentes y los estudiantes para hacer una etapa de preparación a estos cinco estudiantes para que lleguen en las mejores condiciones a las Olimpíadas Nacionales. El objetivo de la facultad y el objetivo de la carrera es de poder obtener los primeros lugares.